De tener un amor que me hiciera parer Luego quedé mi mujer y yo te pude creer Con tu gritita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para mi entre mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso alejo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera parer Gracias por ver el video Gracias por ver el video